Una de las propiedades de las funciones es ser dinámicas, una función dinámica cambia a medida que los datos son modificados, por ejemplo, si en la ciudad del coca yo cambio el valor de 6 por el valor de 101, todas las funciones deberían cambiar, tanto el subtotal que se encuentra en la celda C30 como el valor del máximo que ahora ya no es el de la ciudad de Quito, que se encontraba en 97, sino ahora es el de la ciudad del coca que está en 101, lo mismo debería suceder para cada una de las columnas, voy a modificar por ejemplo en 99 el valor de la ciudad del Puyo y la ciudad del coca en la columna E voy a colocarle como 75, fíjense como se han modificado tanto los valores del subtotal como los valores del máximo, Para terminar este ejercicio haremos lo mismo utilizando la función mínimo y la función promedio, recuerden para utilizar el asistente de funciones situarse sobre la celda en donde requieren el resultado y invocar al asistente de funciones con la tecla o con el icono FDX, podríamos buscar sin necesidad de categoría la función mínimo presionando la tecla MI y la I en el listado de funciones, encontrando el valor mínimo y ejecutando un procedimiento muy similar al que hicimos antes, seleccionando los conjuntos de datos o referencias múltiples de la tabla recuerden que para ello pueden presionar el botón seleccionar para que el asistente de funciones se contraiga y así puedan operar de una forma más fluida en la tabla de datos, además recuerden que una vez que acaban de seleccionar la referencia múltiple deben siempre presionar la tecla ENTER una vez que ya tengan lista la función verifiquen siempre que el mínimo resultado se muestre tanto en la barra de resultado parcial como en la barra de resultado total, verifiquen la sintaxis para que aprendan como deberían nombrarla en el futuro y finalmente dar clic en el botón aceptar, fíjense que he obtenido rápidamente el mínimo del conjunto de datos de la columna C voy a extender en esta función hacia la derecha permitiendo que la función sea evaluada también para las columnas de IE finalmente voy a hacer el mismo procedimiento para la función de promedio voy a buscar en el asistente de funciones si es que tengo una función promedio la encuentro con el mismo nombre de promedio ingreso los valores recuerden ir seleccionando cada grupo de datos el primero corresponde, recuerden a las celdas de la C4 a la C12 el segundo de la C14 a la C20 y el tercero de la C23 a la C29 una vez que he construido mi función nuevamente me fijo si es que el valor o el resultado tiene coherencia con lo que he estado haciendo al final doy clic en el botón aceptar y luego extiendo o prolongo la función hacia la derecha con este ejercicio hemos culminado la parte T1 de la práctica número 2